Cuando queráis. ¿Cómo va el partido de Rosamira ante el segundo? Bueno, pues la verdad que ahora vienen los partidos más complicados. En sí la liga es complicada porque es lo que he dicho siempre, que no te puedes relajar en ningún campo, ni aquí en casa, ni fuera. Pero bueno, a priori vienen ahora seguidos los cinco equipos que están ahí arriba y que yo creo que van a estar, a lo mejor, puedes quitar a lo mejor la palma, pero Burgo, Canarias, Lleida, Menorca, yo creo que son los equipos que van a estar arriba y ahora recibimos a Burgo, pero la intención de hacer lo que estábamos haciendo, que es intentar sacar los partidos y ganarlos. O sea, que no nos vamos, a lo mejor por temas de lesiones, de que no hay jugadores, pues no vamos a renunciar a ganar a Burgo. Bueno, eso ya es lo que diga Curro y lo que crea conveniente, pero bueno, yo estoy ya el viernes pasado, bueno, el jueves ya entré ahí un poco en la dinámica del equipo y bueno, pues esta semana ya poniéndome más a tono con el tema de ritmo y de competición y bueno, poco a poco, pero bueno, que yo ya estoy, pues estaré cada vez más preparado. Bueno, para eso hemos venido y para eso he fichado aquí. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en el perímetro interior y en el tema de los bases, hasta ahora, pues la verdad que con todos los problemas que hemos tenido 3-3, pues yo creo que está bastante bien. A lo mejor, bueno, se podía haber sacado algún partido, o el de Rioja o el de Melilla el otro día, pero a lo mejor la gente no se esperaba, a lo mejor ganar en Mallorca o en Girona y bueno, pues estamos ahí y la verdad que, bueno, mientras yo estaba fuera, pues lo que yo he visto del equipo, pues se ha trabajado la verdad que yo creo que más de lo que se podía y se ha hecho la verdad que muy bien. ¡Gracias!